La Psicología Social y Comunitaria La solución de problemáticas de determinado grupo social Disculpe señor Uribe pero dentro del sistema en Colombia podemos decir que la Psicología Social y Comunitaria no ha llegado todavía a este país Porque si esta busca la evolución en Colombia hace mucho tiempo que no existe la evolución más existe la involución Déjeme terminar mijito por favor La Psicología Social y Comunitaria tiene unos orígenes muy recientes en la psicología Esta nació en el país de los Estados Unidos Por allá en los años 1965 Como una inconformidad de encontrar la lógica a los fenómenos sociales Aparte de esto se distinguen en tres etapas La primera, la segunda y la tercera Pero con esa explicación Pues quedamos más perdidos que el proceso de paz de Santos Corbiados, corbiadas La tal Psicología Social y Comunitaria no existe Pues lo que tengo entendido es que en 1965 inicia la primera etapa concreta y definida de este modelo El segundo de 1975 al 1989 Y se basa en la prevención de la salud mental comunitaria La tercera se trata de una mayor consideración de los problemas sociales Y su abordaje es interdisciplinario Síganme interrumpiendo Le doy en la cara maestro A ver pues, si sabe mucho A ver cuéntenos ¿Para qué sirve la Psicología Social y Comunitaria? Bueno, pero que pregunta tan fácil la que usted me acaba de hacer Pues la Psicología Social y Comunitaria Precisamente nace de las necesidades de redefinir Diseñar datos que nos llevan a solucionar Una dificultad en una comunidad Siendo consciente que lo social afecta directamente lo personal De manera individual Como dijo el señor Carlos Mars Pues todas las sociedades avanzan A través de la dialéctica de luchas de clases Oh señor, un momentico Aquí no me meta ese catrochavismo Y ese socialismo del siglo XXI Más bien continuemos con los conceptos clave De estas teorías Más bien pasemos a los conceptos teóricos de la Psicología Social y Comunitaria Estos son la influencia de la fenomenología Las teorías de mar Que para mi concepto son los menos importantes Pero hay algo que hay que prestarle mucha atención Y es hacer de la necesidad una virtud Esto quiere decir que cuando una persona vence la necesidad Esta se convierte en una virtud Por eso fue que De manera planeada Le puse la ley 100 Y le subí a los impuestos Siguiendo el discurso Ahora podemos hablar de las etapas Estas son Construcción Intervención e investigación Condiciones Razones Método cualitativo y cuantitativo Y acciones de métodos Pero a ver con sus propias palabras Me gustaría saber Cual es su concepto de construcción Siguiente pregunta amigo Bueno me gustaría saber también Cuales son las condiciones según su concepto Siguiente pregunta amigo Bueno señores Que por terminada esta capacitación Dejemos que hable El más sabio A ver si nos da la conclusión De que significa La psicología social y comunitaria Bueno dentro del sistema político integral De los conocimientos que tengo Basado en la psicología social y comunitaria Podría decir que Esto surge por los esfuerzos Psicólogos latinoamericanos Por enfrentar los problemas Del subdesarrollo De la pobreza y la marginación Esto Para mencionar Algunos de los representantes Latinoamericanos Que aportaron a ese Pensamiento Comunitario Y se destaca El señor Fals Borda Martín Barón Y por supuesto Paulo Freckler Espero que le haya servido A cada uno de ustedes Este material Donde Explicamos Básicamente Que es La psicología social Comunitaria 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 Gracias.